A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue remitida la Iniciativa de Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su respectivo proceso de consulta y dictamen. Como resultado de la búsqueda y recopilación se delimitaron un total de 26 nuevas normas jurídicas, de las cuales 21 fueron aprobadas posterior a la Ley 1051 y 5 pertenecen al derecho histórico. Para dar cumplimiento a esta fase de trabajo se realizó una serie de reuniones entre técnicas y ordenarias en las que se presentó la propuesta de documento de limitación para una validación y aprobación. Cuarto, fase 2, análisis, depuración y consolidación. En esta fase se procedió el día 2 de mayo del presente año a ingresar el documento de limitación al subsistema de información del Digesto Jurídico Nicaragüense. Con esto se da inicio al proceso de análisis, depuración y consolidación normativa en que se aplicó un estricto examen jurídico caso por caso que permitió determinar el estado de vigencia de las normas conforme a lo establecido. Asimismo fue remitido a la Comisión de Salud la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Salud, quien emitirá un dictamen para ser presentado ante la primera secretaria y luego incluirla en la agenda para su aprobación. Asimismo, en dicha legislatura, la Asamblea Nacional remitió a la Comisión de Educación la resolución para la elección de miembros del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación para su debido proceso de consulta y dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.